Yo soy tu hija, al niño de tus ojos, porque amarte a mí Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Yo soy tu hija, al niño de tus ojos, porque amarte a mí Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida ¡Gracias! 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 Pero no Winston Geo ¡Gracias! ¡Haciendo utiliser Ciert AHORA! Gracias por ver el video.